La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores y varias organizaciones sociales anunciaron una movilización nacional en contra de las medidas. Paul Romero tiene el informe. ¡A preparar la huella nacional! Son dirigentes indígenas de sindicatos de trabajadores y de organizaciones sociales que se declararon en resistencia y anunciaron el inicio de movilizaciones en todo el país. Ellos rechazan la eliminación del subsidio de los combustibles y de las reformas laborales planteadas por el presidente Lenín Moreno. Convocamos a las medidas de hecho en las calles. Nos declaramos en pie de resistencia, en rechazo a las políticas económicas neoliberales, antipopulares. Según los dirigentes sindicales, el gobierno implementó las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, organismo con el que llegó a varios acuerdos para el desembolso de millonarios préstamos. El gobierno se sacó toda la careta en este país. Una propuesta de un paquetazo que le ordenó el Fondo Monetario Internacional. Cuando se le quita el subsidio a los combustibles, le afecta la canasta básica. Para el anuncio de las jornadas de protesta, se unió el Parlamento Laboral Ecuatoriano, organización sindical identificada con el gobierno del expresidente Rafael Correa. Su delegado criticó las reformas laborales propuestas por el régimen. Un sometimiento a los poderes económicos del país, al sector comercial en particular, cuando se están estableciendo flexibilidades laborales, es decir, van a tener trabajadores a la carta. Los dirigentes indígenas y de los trabajadores no quisieron revelar el día que iniciará las jornadas de protesta. Aclararon que se mantendrá en reserva como estrategia para evitar acciones del gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!